...reglamento. Continúen, señor premier. Sí. Esto, lo que pido es un poquito de calma, voy a terminar rápidamente esto que no debería estar contestando porque es una transgresión al reglamento del Congreso, el estar aquí contestando preguntas que no tienen nada que ver con las preguntas relativas a la interpelación. Pero lo estoy haciendo por respeto a ustedes y para que se conozca qué es lo que está sucediendo en el país. Se dice que soy confrontacionista, que no he respetado al padre Barreto. Muy bien. En una conversación con algún periodista no me acordaba del nombre del padre Barreto y lo que dije es, caramba, no me acuerdo el nombre de esta persona, debe ser un miserable. Es una expresión popular. En otros lugares dicen debe ser un tacaño. Eso es lo que se dice, una expresión popular. No he ofendido a la iglesia. Yo respeto a la iglesia. En la iglesia han existido hechos sumamente graves, por decir un ejemplo, la Santa Inquisición, pero han existido otros no sumamente buenos, como la señora Teresa de Calcuta, la madre Teresa de Calcuta, o como Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, o como el padre Cipriani, el padre Barreto, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porras. Mi admiración por todos ellos, por todo lo bueno que hacen, por la humanidad. De manera que no resulta, pues bien, seguir con eso de que he ofendido a la iglesia. No. El gabinete en la sombra. Yo no conozco ningún gabinete en la sombra. A las personas que son asesores, hasta de broma les digo, oye, dicen que tú eres el gabinete en la sombra, no puedes ni hablar ni siquiera bien tu nombre y ya eres gabinete en la sombra. Las decisiones las toma el presidente de la República con el acuerdo del Consejo de Ministros. No interviene nadie más en esa toma de decisiones. Pues bien, como yo no puedo decir aquí y contestar a los insultos, no puedo, no, entonces simplemente tengo que pedir que la congresista Chirinos se someta conjuntamente conmigo a un examen psiquiátrico para ver quién se encuentra mal. A un examen psiquiátrico. Y al congresista Arden Anderson, que nos debemos someternos a un gesto de inteligencia para poder determinar quién verdaderamente es inteligente o no es inteligente. Se dirige a los congresistas por intermedio de la mesa, por favor. ¿No? Se dirige a los congresistas por intermedio de la mesa. Por intermedio de la señora presidenta, entonces hago esa sugerencia a el congresista Anderson y a la congresista que antes he mencionado. Bueno, y en fin, que no hay, que no existe reforma agraria, que nos sometamos a un test de inteligencia. No hay debate, señor Premier, no hay debate, continúe con su exposición. Inteligentes, ¿no? Eso. O los dos somos unos burros, ¿no? Claro, porque no se puede insultar, no se puede insultar alegremente por el hecho de que yo me encuentro en el Congreso y a mí me llamen la atención y a los que me insultan debo no decirles nada. Pero muy bien, somentámonos a esos exámenes. Señor Premier, por tercera vez, ahora ya sí le estamos exigiendo el respeto, por favor, ya ni siquiera le sugiero. Le exigimos respeto. Además, usted está en la doble obligación de respetar el cargo, su investidura, por favor. Exprécese con propiedad y con respeto por quienes estamos escuchando su alocución. Continúe, por favor, continúe. Se dice que no hay… Le reglamento, por favor. Reglamento del Congreso de la República, artículo 61, disciplina parlamentaria. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. El presidente está facultado para, inciso B, imponer el orden que las sesiones, si cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención y las decisiones del presidente en materia de orden, este lo reconviene. Si el congresista persiste en su actitud, el presidente ordena su salida de la sala. Si no obedece, el presidente suspende la sesión por 15 minutos. Reabierta esta, el presidente reitera su pedido. Si el congresista se allana, el presidente da por concluido el incidente. De lo contrario, la mesa directiva propone al pleno, según la gravedad de la falta, la sanción de suspensión a que se refiere el inciso C del artículo 24 del presente reglamento. Señor Premier, tiene solamente tres minutos para culminar, porque tenemos al ministro de Energía esperando. Y nuevamente, pues, exhortarle a que guarde las debidas formas de respeto en su alocución. Muy bien. Continúe. Solamente para referirme a un hecho. La segunda reforma agraria y el elevado costo de los fertilizantes en todo el mundo, no solamente en el Perú, se sabe a qué se debe el elevado costo de los fertilizantes. La guerra entre Rusia y Ucrania, en todo el mundo se sabe eso. Nosotros hemos tomado la decisión, aparte de la distribución gratuita del guano de la isla, comprar estos fertilizantes, comprar la uria. En estos momentos no están realizando esa gestión el Ministerio de Economía y el Ministro de Trabajo. Y ese resultado, esa toma de decisión se requiere para el día de mañana. Y vamos a presentar un proyecto de ley al Congreso para poder vender ese fertilizante al precio de costo, a un precio social, porque no se puede regalar todo, no. Y esperamos, por supuesto, que el Congreso trate este asunto con prioridad. Frente a esta situación de tiempo, señora Presidenta del Congreso, le adjunto las actas de sesión del Consejo del 31, primero y cuatro de abril pasados. Además, la relación de las personas afectadas, que todas ya están de alta, no hay ninguna que se encuentre todavía en el nosocomio. Y además, un pacto de gobernabilidad, un proyecto de pacto de gobernabilidad para trabajar conjuntamente, sin estar en estas discusiones. Sea continúe siendo yo el premier o no continúe, eso no tiene nada que ver. Yo más bien espero que la bancada que exige que renuncie, claro, que tomen rápidamente la decisión de censurar a este gabinete por medio del presidente del gabinete que es quien les habla y eso está señalado allí en la Constitución, es su facultad y lo deben hacer rápidamente. Muchas gracias. La presidencia y la mesa directiva agradecen la presencia del presidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres Vázquez, y de los ministros de Estado, y los invitan a abandonar la sala de sesiones en el momento que lo consideren conveniente. Señores congresistas, se suspende la sesión por breve término. Gracias.